En este artículo mencionan que a Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico y paraísos fiscales y que tiene una red de negocios con familiares cuyos activos sumaban más de 5 billones a 2020. Y es que miren esto, Cabal realizó un negocio inmobiliario con un miembro del cartel de Cali, Rodrigo Sarasti. Aquí podemos observar el documento público del 20 de febrero del 92. Además vean esto, familiares y aportantes a la campaña de la senadora han realizado contratos o convenios con el estado entre 2011 y 2019 por más de 128 mil millones de pesos. Entre estos se encuentran la Asociación de Bananeros de Colombia que obtuvo dos contratos por 49 mil millones, solo aportando 16 millones a la campaña de la senadora. Sin olvidar que en años anteriores la multinacional bananera Chiquita Brands financió a los grupos paramilitares, al parecer con el aval del expresidente Uribe. Los documentos internos de Chiquita Brands muestran que sus directivos sabían que las contribuciones que pagaban a las Convivir en Colombia eran para los paramilitares, por eso la fiscalía pide ahora investigar si el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe, también lo sabía. María del Rosario Carvajal, prima de la senadora, tuvo nueve contratos y 32 convenios con el estado por al menos 76 mil millones, solo donando a la campaña de la senadora 9 millones. Incluso con Fedegán, gremio del que es presidente su esposo, sucedió lo mismo, al igual que con su cuñada y su hermana. Y recuerdan cuando Polo Polo dijo que él había sacado 40 mil votos y Cabal salió a decir que él había logrado derrotar a las maquinarias mafiosas, pues qué casualidad que esas maquinarias hayan sido donantes de la campaña del congresista. Pues miren, el señor Andrés Arcos, quien aparece como aportante de Cabal de 9 mil 450 millones de pesos, firmó dos contratos en 2019 con el estado por 27 millones. Este mismo señor también le donó a la campaña de Miguel Polo Polo, por eso será que el supuesto defensor de las comunidades negras no le queda de otra que defender los intereses de sus aportantes y no los del pueblo. Pero vean esta joya, los proyectos de ley presentados por Cabal al parecer han sido con la finalidad de beneficiar a sus amigos y empresas. El proyecto 131 de 2018 y el 20 de 2019 los realizó con el fin de defender a compradores de buena fe cuyas tierras luego son objeto de reclamo por parte de víctimas de despojos, como por ejemplo la empresa Río Paila Castilla, donde primos y tíos de Cabal han estado inmersos en negocios irregulares con baldíos de la nación en bichada, pues se quedaron con más de 41 mil hectáreas de tierra. O si no, recordemos cuando Uribe también dijo que de buena fe había adquirido el predio El Laguito 2, pero le tocó devolverlo a la nación. Urgente, me informan que en estos momentos, el día de hoy, se estaría produciendo la entrega del predio El Laguito 2 por parte de Álvaro Uribe a la nación colombiana a través de la Agencia Nacional de Tierras. Y esto no es todo. Su esposo, José Félix Lafourie, fue señalado por Salvatore Mancuso de haberlo buscado en 2005 para respaldar la elección de Mario Iguaran como fiscal general. Benito Osorio narró la presunta relación de José Félix Lafourie, presidente de FEDEGAN desde el año 2004, que habría sostenido con los paramilitares. Se refirió especialmente a la elección de Mario Iguaran como el fiscal general de la nación en el año 2005, Juan. El testigo dijo que Lafourie habría intentado conseguir el apoyo de Salvatore Mancuso a la candidatura de Iguaran y que esa gestión habría sido recompensada con el nombramiento de la esposa del líder ganadero, la hoy senadora María Fernanda Cabal, en un alto cargo de la fiscalía. Como si fuera poco, la cofundadora de Cuestión Pública, Diana Salinas, compartió el artículo de Daniel Coronel titulado Lo que Uribe teme, por lo que la senadora Cabal le respondió Le aprendió muy bien el ejercicio del sicariato moral. Usted es falaz con sus investigaciones amañadas, tendenciosas y temerarias. ¿Qué pesar? Tan joven y con una escuela tan perversa. Salinas le contestó. ¿Qué pesar? ¿Por qué, senadora? Tengo cuatro premios Simón Bolívar. Cuestión Pública, el medio que cofundé para publicar las amañadas, tendenciosas y temerarias investigaciones. Tiene nueve de esos. Cinco son internacionales. Incluye el rey de España a medio iberoamericano. Saludos cordiales. Y es que, al parecer, la senadora cree que investigar sus presuntos conflictos de interés es sicariato moral. La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó los señalamientos y estigmatizaciones de la senadora Cabal contra Diana Salinas, pues su trino es peligroso para la libertad de prensa y no responde a las obligaciones que tiene al ser servidora pública. Como si fuera poco, la periodista también reveló pruebas de que Monsalve, alias Guacharaco, sí figuraría en la nómina paramilitar de las autodefensas, algo que ignoró la Fiscalía de Barbosa, razón por la que el mismo Uribe le escribió a Diana Salinas. Doña Diana, mi lucha por la seguridad favoreció mucho al periodismo, incluso a su amigo. Recuerde qué pasaba antes de mi llegada. No calumnie, señora. Además, no haga equivocar al Dr. Del Río, que con lo arrogante e ignorante que es, queda mucho peor. Este mensaje lo compartió Salinas, quien dijo, el expresidente Uribe me envió este mensaje directo. Se refiere a las pruebas de Guacharaco que sacamos en cuestión pública. Ojalá la jueza encargada de su preclusión supiera de estos mensajes internos de advertencia a periodistas y abogados. Por estas razones, Gustavo Bolívar se dirigió fuertemente contra la senadora Cabal. Decir la verdad no significa odiar, denunciar no significa perseguir. Cuestionar no significa hostigar. Es deber del verdadero periodismo decir la verdad, cuestionar y denunciar toda mi solidaridad con Cuestión Pública y Diana Salinas por los ataques miserables de la senadora Cabal. Enseguida la Forí le dijo en términos amigables, mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Chávez Pretel de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benébolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó a construir. Luego Osorio aseguró que, por intermedio suyo, la Forí le envió a Mancuso los datos de contacto de miembros de la Corte Suprema, los encargados de escoger en una votación al fiscal general. El cual me llamó y me dijo que estaba en mi correo y yo lo mandé a bajar conmigo. Al realizarlo soberanamente, me di cuenta que había una cantidad de nombres de miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, su dirección y otros datos con el fin de agilizar que pudiesen ser ubicados. Agregó que este mismo presidente de Fedegán fue apoyado por alias Jorge 40 y por otros reconocidos paramilitares de la zona. Osorio está condenado hoy a 19 años de cárcel en la justicia ordinaria por el despojo de Tulapas. Si la JEP encuentra que miente en alguna declaración, podría perder los beneficios, entre esos la libertad que recuperó hace dos semanas por sus confesiones ante el Tribunal de Paz. Noticias Caracol contactó al presidente de Fedegán, José Félix Laforí. El líder ganadero solicitó un cuestionario para después dar una entrevista. Se lo enviamos, pero nunca contestó pese a los reiterados intentos de comunicarnos con él. El nombramiento de su esposo a la senadora María Fernanda Cabal fue una contraprestación por sus supuestas gestiones.